Número uno Yo quiero que todo se acompañe con las palmas hasta arriba, pero que suene fuerte ¡No le van hasta arriba! ¡Esa palma hasta arriba! ¡Vale, Salvador! ¡Nuncerito por donde esté! ¡Nuncerito por donde esté! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Y yo te deseo suerte en tu vida, que seas feliz, que seas muy feliz! ¡Y volví a esa actitud ya! ¡Viva, Salvador! ¡Vamos a cantar todos juntos, ¿ok? ¡Dice! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Vuelve, vuelve, vuelve, vuelve mi amor! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! ¡Nuncerito por tu camino y yo por el mío será mejor que volvamos a empezar! A reír con otro amor, burlándote de mí ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Cómo pude enamorarme? ¿Para qué me enamoré? ¿Y dónde está la gente que ama Nicolás? ¿La gente que quiere a Nicolás? ¡La bulla para Nicolás! ¿Y dónde está la gente trabajadora que le va a tener la mano? ¡Vamos arriba! ¡Viva El Salvador! ¡Digo, descarta! ¡Bebe Perú! ¡Ya lo bailamos! ¡Somos el Perú! ¡Gosalo! ¡Aplausos!